Bueno, entonces ya estamos por acá y lo que es en la sala de espera va, Rosy. Sí, es su encamamiento de ahí. Ah, aquí donde va. Ajá, porque yo pensé que no me iban a quedar, pero sí me voy a quedar porque ya mañana es 5, ¿verdad? Así que ya me pusieron el suelo y a ver qué va a pasar mañana. Sí, y la verdad tiene bastante empezando ahorita esto. Ajá. Eso lo ponen ellos para que venga más rápido, ¿verdad? Sí, sí. Aquí está Doña María también. Sí, ya está viendo. Lo bueno es que hay tele también para no aburrirse tanto. ¿No? En verdad. Sí. Ajá, hay tele. Ajá. Pero esperando a Dios que vaya a salir todo bien esto. Sí. Ajá. Entonces ya me imagino cómo se podrá tu papá ya. Que al saber que ya casi va a nacer su nieto. Sí, sí, pues. Ahí si tengo una casa es que como solo una persona puede quedar conmigo, así que decidí que mi suena se va a quedar, ¿verdad? Porque en un lado puede quedar bastante. No, bueno. Ah, no. Así que ella me va a quedar aquí. No, pues está bien, está bueno que viniste el día de hoy porque qué tal si horas de la noche te empieza el dolor fuerte. Y acá ya estás más tranquilo, va, porque ya no hay peligro. Y a Lucas también se va a ir para la casa. Sí. Ajá. Sí, que no lo dejan a uno. No lo dejan a uno, que uno quisiera estar, pues no lo dejan. Para mí es que tal vez a lo mejor que me quedara mi mamá porque ella tiene más experiencia y ya. Sí. Ah, tal vez en eso. Eh, decidimos que ella se quedara. Sí, porque aunque uno quisiera quedarse, aunque yo quisiera quedarme y vos y todo, pero no se puede, solo uno admite. Ajá, solo uno admite. Sí, pero sí, el suero sí, máximo entre unas dos horas tal vez va a estar terminando. Eso sí, a media noche van a ver, me van a poner otro. Sí. Sí, para que me dé el dolor, porque no tengo dolor ahora. Nada, mamá. Sí, como es primera vez, no sabes cómo esto. Ajá. No se siente, la cama de Toñita ya sabía ya que, primera vez sí no sabía, pero la segunda vez sí ya ella, cuando sentía dolor de cuerpo, todo eso, entonces ya estaba, próximo. Ajá, y usted, doña María, ¿cómo fue que le ha dado igual dolor de espalda? Sí, yo fue así como está ella, pero yo primer, mi primera hija fue, pues, a mí me dio piel. Me tuvo que salir al hospital, pero de nuevo salió, así normal, la tuve yo ahí. Ah, sí, bueno. Pues primera ya, nunca se fue el segundo, pues en la casa ya, casi todas las tuve en la casa. Sí, fue. Ajá, hasta como le está diciendo la doctora a ella, que esos son los síntomas también, porque como tiene náusea, ella le preguntó si no comió una comida que le provocó eso, porque le digo yo que, le conté yo la comida que yo comí, no, vaya, le voy. Y dijo que le van a poner el suero, y por eso ahorita está ahí con el suero. Sí, fue, sí, eso sí, muy cierto. ¿Sí? Y me imagino que es bastante gordito el nene ahora. Sí, ocho libros. Ocho libros. Ajá. Soy primeramente Dios que todo va a salir bien, ¿verdad? Que ocho libros y eso ya, de verdad. Sí, eso sí es fácil. Bueno, entonces ya le pusieron la bata a Rosy de San José. Bueno, sí, la verdad sí, pero aquí lo bueno que no hace tan calor que se diga también. Sí, no, también. Ajá. Me imagino que aquí está la sala. El baño es el baño. Ah, el baño, ah. Ajá, sí, ve. Sí, el baño es. Sí, a ver qué va a estar en la... Sí. ¿Y cómo se siente doña María al saber que va a ser? Pues, por cierto, me dijo que... Porque ya está en sus horas de nacer. Sí, eso sí, en sus horas de nacer y que salga todo bien. Sí, eso es lo que pasa, que salga todo bien, todo bien. Sí, y también, ¿será que no dicen nada si... Como yo fui a comprar jugos. ¿Qué? ¿Se te lo pide tomar? Para que no los pueda tomar. Ajá, entonces, tal vez cuando nos vamos ahí le voy a ir a traer su jugo. Ajá, es que tuve tres, cinco jugos. Ajá, como me agarró hambre. Ajá. Sí, pues, ¿no? A ella me dijeron que no lo van a dar de comer. Nada, ¿ah? No, porque como lo ganamos. Sí. Depende, si no con el medicamento que lo vamos a poner, dijo la doctora, vamos a sacar otra vez. Sí, a ver qué pasa después de medianoche, entonces no lo vamos a dar de comer, dijo él. Ajá. ¿Ajá? Sí, porque si uno se llena bastante y manzueros lo hacen... Ah, pues, sí. ...vomitar a uno. Ajá. Ajá, y ya vas a ser mamá, Rosy. Ya, ¿sabes? Estoy muy feliz, ya que voy a ser primera vez mamá y... ¿Y Lucas? Con mi hijo tengo que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Sí, porque ahora me dijeron que si juego con todo, pues, falta normal de Dios, pues, primeramente Dios sí, ¿verdad? No me voy a dejar caer. Sí. Sí, porque lo que le van a necesitar más es fuerza, ¿verdad? Sí. Fuerza. Ajá. Y Lucas ya le van a decir papá también. Ah, ya. La verdad es que le doy oraciones a todas las personas, va a que van a ver este video por ella. Con ayuda de Dios, yo sé que sí se va a poder, ella va a poder... Sí. ...tenerlo así normal. Eso sí es cierto. Y también, como le decía, cuando uno, por ejemplo, lo que más le cuida a uno es la mamá, doña María. Sí. La mamá, estar pendiente de uno. Sí, sí. Sí, porque el papá casi no, pero bien ellos van a trabajar y no se van a ver. Ahora el que más está con uno es la mamá. Sí, es así. Ajá, y bueno. A mí sí me dolió bastante cuando murió. Mi papá casi no tanto, pero bien me dolió tanto. Pero cuando murió a mi mamá sí me dolió. Ah, sí. Ajá, como que... Como era la mamá, va, sufrió por uno. Tiene un cambio. Un cambio. Ajá, tiene un cambio. Sí, pero así es la vida. Sí. Ajá, así es la vida. Porque uno no quisiera perder a alguien, pero cuando se va, se va. Sí, media vez Dios manda, no tiene que aceptar uno. Sí, digo yo que si se pudiera comprar la vida... Ah, cuánta gente no moriría por el billete que pagarían, va. Sí, yo con mis padres, bueno, murió mi mamá, no tuvimos internada aquí en este sanatorio, no. Murió ella, ella sí lo sentí más que mi mamá. Más, pues sí, eso sí es cierto. Ajá, o sea que este sanatorio tiene aproximadamente unos cinco años, va. Sí, porque antes no había, no había, solo el único, que había el hospital que estaba ahí. Y los doctores que están por ahí cerca, perdón. Pero esto sí está más bonito porque le tienen de todo uno acá. Ajá. Ajá. Bueno, entonces, digo yo creo que sí va a grabar Lucas también, va, para subirlo a su canal. Sí. Ajá. Entonces, sí sería bueno que hicieran un video también, para subirlo también. Ajá. La verdad, sí, ya me dio hambre, ¿eh? Ajá. Ahí va el suero, ¿eh? Poco a poco va consumiendo. Sí, es cierto, poco a poco, poco, poco. Sí, en la noche le vamos a poner otro, creo yo. Ajá, sí le vamos a poner otro, ¿no? Eso, a ver qué es algo, pavión, miro, ¿no? ¿Qué fue? Pavión. Pavión, ¿verdad? Fue un chiquitío, ¿eh? Sí. Ajá, un chiquitío. Bueno, entonces, creo que nos vamos a retirar ya también porque ya nos está entrando a la noche. Sí, es cierto. Entonces, ya a horas de la noche ya es un poco peligroso andar. Sí, es cierto, ajá. Ahorita como a las seis y media son, tal vez. Por ahí. Por ahí va. Ajá. Pero lo bueno es que mañana vas a descansar, va, que te dieron permiso. Sí, llamé, ahí dieron permiso. En todas las fincas dan tres días de nacimiento del niño. Sí. Cuando uno se casa son cinco días. ¿Dejo? Ajá, cuando uno se casa, porque dicen los ingenieros que va uno a la luz. Una de miel, pero no. Sí, sí, sí. Pero ni al río lo van a llevar a pasear. Ajá. Ahora cuando se muera algún familiar son dos o tres días también. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Y no, pues ahí, esperando en Dios que salgan bien todos, ¿no? Y fuerzas. Gracias. Y ahí vamos a avisarle a tu mamá, a tu papá, ahí que ya estás acá. Yo creo que ya lo saben, ya también. Sí. Ya lo saben. Ajá. Bueno, entonces, muchas gracias, amigo. Y fue un gusto de poder darlo a conocer, lo que va al tema de Rosy, de su embarazo. Y esperando a Dios que salga todo bien. Gracias y nos vamos a despedir. Adiós. Adiós. Adiós.